El Atlético de Madrid, como ustedes saben, siempre busca jugadores comprometidos con la entidad y con el proyecto que ya iniciamos hace algunos años. Basado en la incorporación de futbolistas jóvenes y con proyección futura, que crezcan con nuestro equipo junto con futbolistas que procedan de nuestra cantera. Oblak tiene todo lo que un equipo puede pedir a un futbolista. Cumple a perfección con el perfil de jugador que queremos para apuntalar un equipo que quiere seguir creciendo y alcanzar nuevas e importantes metas. Se le considera uno de los porteros del futuro, ya que con tan solo 16 años, Oblak fue el portero titular de la Olimpia de Ljubljana, donde disputó 34 partidos.